Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 6 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era un Uchiha y era hermano de Itachi Uchiha? Antes de empezar le mando un saludo a Simón Lizana, Tobias Epulveda, Darkus Alpha, y Alan Torres. Bueno sin más empezamos. Capítulo 6. Han pasado dos meses desde lo que se describió como la masacre en Ola, se difundió la noticia entre el mundo ninja de un joven de cabello rubio que era capaz de matar a Zabuza Momomichi con facilidad y la gente comenzó a asustarse con la hoja. Parecía que tenían otro Minato Namikaze subiendo de rango rápidamente, excepto que esta vez era más joven que mayor. Naruto mismo no estaba contento con toda la atención que estaba recibiendo ahora, significaba que tenía que esforzarse más para mantener sus habilidades ocultas. Más de lo que nunca ha tenido que hacerlo. Durante los últimos dos meses, Naruto quiso expandir su repertorio de Jutsu y pasó el tiempo que no dedicó a entrenar su cuerpo en la biblioteca de su padre, escribió ideas sobre Jutsu que quería hacer y barra o recrear, uno de esos Jutsu que él quería recrear era un Jutsu muy extendido por el que Uchiha Madara era famoso, Katon. Kamekiaku o gran aniquilación por fuego. Fue un Jutsu personal que Madara creó en las guerras de clanes que estaba destinado a eliminar a cientos de enemigos con un solo ataque. Debido a los requisitos de chakra, Naruto hizo una suposición aproximada al decir que sería el único que podría usarlo en la hoja oculta durante los próximos dos siglos. Los clones estaban progresando en la creación o recreación de Jutsu, pero se estaba tomando su tiempo y eso era algo que a Naruto no le importaba, sin embargo, colocó clones adicionales para recrear el Jutsu de Madara. Sentía que pronto le iba a pasar algo a la hoja e incluso si la gente lo había agraviado durante toda su vida, todavía tenía personas a las que amaba y en las que confiaba aquí. Una semana después de la misión Wave, Itachi regresó y al día siguiente les cambiaron los ojos bajo la cuidadosa supervisión de la enfermera personal de Naruto en la que confiaba, al igual que Sarutobi, pero eso no impidió que ninguno de los dos le recordara que era parte de un proceso continuo. Secreto de clase S ambos estuvieron en el hospital un día después y luego fueron enviados a casa a descansar con ambos pares de ojos vendados para permitir que los músculos sanaran y se relajaran antes de trabajar. Itachi estaba bastante orgulloso de su hermano por lo que hizo en la ola y también bastante asustado por el hecho de que podría haberlo entrenado demasiado bien y si alguna vez se rompiera en el cumplimiento del deber, solo unos pocos podrían detenerlo. L incluso entonces sería difícil debido a su destreza en Jutsu. Naruto fue a aprender su Jutsu familiar en su biblioteca y hasta ahora, debido a sus clones, había aprendido muchos Jutsu diferentes hasta ahora para su elemento fuego y rayo, sintió que, dado que todos sabían que su Genjutsu era totalmente increíble gracias al libro Bingo, entonces él debe tener una copia de seguridad como Ninjutsu. Decidió que su Taijutsu era bueno hasta el momento y aún así envió clones para practicar los Kata para la memoria muscular para que no lo olvidara, pero no lo practicó tanto. Decidió dejarse crecer el pelo por el gusto de hacerlo, se estaba cansando de tenerlo corto y pensó en cambiarlo. Imagínese su sorpresa de que, debido a su longitud y punta natural, se ve muy similar al peinado de Uchiha Madara pero le falta el color. Decidió atarlo con varios nudos bajando por su espalda para evitar que se pareciera al de Madara. Después de que regresaron de la ola, Naruto notó con gran disgusto que Kurenai estaba actuando de manera diferente, sintió que debería dejarlo así, pero Itachi y su madre comenzaron su entrenamiento sobre leer caras para ayudar en la batalla. Se sentía culpable por algo y a Naruto le pareció bastante triste lo fácil que era leerla. Ella era una honin después de todo y no debería ser fácil. Naruto se preguntó que le pasaba a ella, pero en lugar de preguntarle de inmediato, decidió preguntarle a Itachi o Mikoto si sabían que le pasaba, obviamente ninguno de los dos sabía y se sintió como un idiota por preguntarles, así que decidió preguntarle el viejo Okage. El Okage inicialmente había estado feliz de ver a la rubia en su oficina después de todo, aunque cambió drásticamente, justicamente, todavía era su nieto sustituto a quien amaba mucho, pero eso pronto cambió con el tema de conversación. Retroceso. Yo viejo hola Naruto, ¿cómo estás hoy? Un poco molesto, siento que Kurenai me está ocultando algo. Parece que se arrepiente y se siente culpable por eso, pero no estoy seguro de si debo preguntar o no. El Okage estaba empezando a sudar ahora y estaba maldiciendo a Itachi por enseñarle a Naruto a leer las emociones en los rostros, pero lo que no sabía es que Naruto fue testigo del ligero estremecimiento en su postura y frunció el ceño antes de desaparecer. Es oficial, alguien me está ocultando cosas de nuevo y no me gusta. ¿Sabes qué viejo? Olvídalo. Lo dejaré hasta después de los exámenes de Chunin. Dicho anciano dejó escapar un pequeño suspiro de alivio que una vez más Naruto notó, suspiró para sí mismo y salió de la oficina. El Okage ahora estaba teniendo un día terrible, Kurenai de hecho tenía que ocultarle algo a nuestro joven Uchiha y tampoco era muy agradable lo que estaba guardando. Flashback en un flashback, buen juego. Kurenai estaba teniendo un día terrible, desde que se enteró de lo que Naruto hizo en la ola, se había sentido culpable porque básicamente era su culpa por todo, habían pasado dos días desde su regreso y la presentación del bingo boker más nuevo de Konoha y ella decidió expresar sus opiniones al Okage. Al pasar junto a la secretaria y entrar en la oficina, ignorando a los guardias, pidió una audiencia privada con el Okage, a lo que accedió. Entonces, Kurenai-chan, ¿cómo va tu misión? Adelantado a lo previsto, señor, pero me siento terrible. ¿Cómo es eso? ¿No leíste el informe de Wave? Mató a más de 300 hombres solo porque alguien me lastimó y todo por mi misión. El Okage suspiró, alguien en el consejo se enteró de su misión de entrenar al mocoso demonio y el consejo civil pensó que, en su infinita sabiduría, debería ser controlado, lo cual fue secundado por sus asesores, incluido Danzo. Sin mencionar que Asuma y yo somos muy cercanos, ahora porque finalmente admitió que quería una relación adecuada a largo plazo a diferencia de antes, pero no puede debido a esta misión. Sé que ustedes dos son cercanos, pero sigan con la misión y cuando llegue el momento, bájenlo suavemente para que vuelva a confiar, porque no necesito decirles lo que sucederá si su corazón se rompe, nunca confiará en nadie más que en la familia. Otra vez. Ella suspiró antes de asentir y dejar al anciano Okage con su papeleo. Fin del flashback. Estúpido consejo civil y estúpido plan para tomar el poder. Fin del flashback. Habían pasado dos meses después de que regresaron, lo llamaron para una reunión de equipo con su equipo en el campo de entrenamiento 7 a la hora habitual, que para Naruto y Kakashi eran las 12 y los otros dos eran las 9 de la mañana. Se preguntó de qué se trataba esta reunión, nunca más tuvieron reuniones ya que la primera fue un dolor en el trasero para escuchar el chillido de Banshee. Pronto obtuvo su respuesta cuando se tomó su tiempo para anotar a todos los ninja extranjeros alrededor del pueblo. Los exámenes de Chunin se llevaron a cabo aquí este año. Sonrió, finalmente una oportunidad no solo de salir del equipo de sus primos, sino también de tener su cita con Kurenai, esto iba a ser magnífico. Llegó al campo de entrenamiento para encontrar a sus compañeros normales simplemente sentados y esperando, Kakashi llegó menos de 5 minutos después y entregó los formularios de participación, ya le había prometido al anciano que no mostraría su Sharingan en la final. O los exámenes de Chunin para el caso. ¿Quién dijo que lo necesitaba? Era competente en la mayoría de las áreas sin el Sharingan y podía manejarse bastante bien. Naruto inmediatamente lo firmó y se lo devolvió a Kakashi para que se lo diera a Lokage con una sonrisa en su rostro. Se fue a casa para preparar e informar a su madre y hermano, pero no antes de que Kakashi le dijera que estuviera en la academia mañana a las 9 en la habitación 301. A la mañana siguiente, fue a la academia como le dijeron solo para encontrarse con Sasuke y un tipo con un mono verde y cejas gigantes le dio una mano en el culo, no pudo dejar de reírse durante 5 minutos. Se reunió con su equipo y fue a la sala de examen donde Sasuke fue asaltado por sus hordas de admiradoras. Miró a Naruto en busca de ayuda, pero su mente estaba en otra parte, estaba mirando el contenedor y Chibi de Tsuna, estaba confundido. ¿Por qué enviar un contenedor a otro pueblo para asistir a los exámenes, sobre todo cuando dicho contenedor es inestable? Recordó como tuvo que salvar a Konohamaru del Tsuna Genin ayer y como el hombre del maquillaje iba a lastimar a alguien que consideraba un hermano pequeño, en ese momento estaba furioso y los colocó a ambos bajo un genjutsu donde fueron recibidos por sus peores pesadillas. El Ichibi salió cuando los gritos cesaron y sus dos hermanos estaban inconscientes en el suelo. Habría pensado que era otro Genin loco de mierda si no fuera por Ikari dentro de él diciéndole que el Genin estaba loco de mierda porque el demonio estaba aún más loco. Sintió pena por su hermano Hinchuriki, pero lo ignoró ya que tenía sus propios problemas con los que lidiar. Un hombre alto con un pañuelo y una gabardina apareció en la habitación, Naruto sabía que era el jefe de interrogatorios del departamento de Tei y de Ibiki. Tenía bastante reputación como el sádico y Naruto sabía que era verdad, esta era una de las pocas personas que conocía la verdadera habilidad de Naruto. Bueno, él no conocía su verdadera habilidad, pero sabía que era más inteligente y más fuerte que la mayoría de los Genin. Naruto conocía su juego tan pronto como apareció, esta sería una prueba escrita en la que asustaría a los Genin y los haría durar de sí mismos, lo que los llevaría a abandonar los exámenes, brutal pero eficiente, reflexionó. Y como él dijo, fue exactamente eso, pero con un giro al final que no vio venir, envió un asentimiento hacia Ibiki diciendo que entendía y apreciaba el esfuerzo que estaba haciendo para tratar de que los otros equipos se retiraran. En poco tiempo, poco más de la mitad de los equipos permanecieron y él dijo esas dos palabras que enviaron una sensación de alivio a la mayoría de Genin, pasas. Comenzó a explicar para qué era realmente la prueba, ya que nadie entendió, antes de que pudiera explicar mucho, aunque había una pancarta que entraba por la ventana en forma de bola y luego se extendía para decir el sexy y soltero Proctor Ancomitarashi. Naruto suspiró, esta era Anko. Segundo al mando en el departamento de Tei y otra persona que conocía a Naruto fingió su fuerza, si conocía a Anko, entonces ella intentaría hacerlo fallar solo por el gusto de hacerlo, perra sádica. Muy bien, mocosos, vayan al campo de entrenamiento 44 para la prueba de supervivencia, si no están allí en media hora, entonces fallan. Saltó hacia atrás por la ventana y de alguna manera lo prohibido se fue con ella, raro. Un Genin solitario se puso de pie y miró a su alrededor ¿Alguien sabe dónde está el campo de entrenamiento 44? Nadie respondió, suspiró y agarró a sus compañeros de equipo antes de Shunshining y los tiró al suelo. Escuchar a la perra de Banshee sobre no poder encontrar el campo sería muy molesto de lo contrario. Anko les explicó las reglas ya que eran los primeros en llegar y les dijo que esperaran. Naruto creó 100 clones y los convirtió en moscas, cuando llegó Genin, asignó un clon a cada escuadrón, incluidas las propias hojas para protección. Bien protección para la hoja y destrucción para el resto. Los clones esperarían y se desconectarían mientras estaban en el bosque, tomarían al equipo por sorpresa, noqueándolos y tomando sus pergaminos. Tenía la sensación de que esto no funcionaría con el equipo de San, pero lo hizo de todos modos. Anko una vez más repasó las reglas, pero esta vez asustó a algunos Genin a través de Kuna y antes de gritarles que se fueran. Naruto sonrió y se adentró en el bosque, pero no antes de sentir el más leve olor a serpiente en sus fosas nasales, frunció el ceño ante esto. Nunca le gustaron las serpientes. Naruto, pensando dos pasos adelante como de costumbre, dedujo que la única otra persona con olor a serpiente debería ser Orochimaru y, dado que no olía a Dango, tenía un pedófilo detrás de él, lo que lo molestó. Noqueó a sus dos compañeros de equipo y los reemplazó con un clon de sombra robusto que tenía niveles más altos de chakra para manejar los golpes antes de asignar clones para correr a la torre con su equipo real, les dio a los clones su pergamino y les dijo que se encontraran con algunos de sus clones en camino a conseguir otro pergamino. Asintieron antes de huir dejando al jefe para que se ocupara de la serpiente en la hierba. No podía entender lo que quería, tenía que ser algo que solo este equipo tenía que ningún otro tenía y tenía que ser algo muy preciado. Sal serpiente, puedo olerte. Una chica bastante alta para su edad salió de los arbustos y le gruñó, Naruto levantó una ceja. ¿Eres Orochimaru? ¿Una mujer? ¿Estoy insultado o no? No lo sé. Él sonrió. Cucucucu Naruto-kun, es un placer verte. Parece que me conoces, ¿cómo? Oh, ya sabes, rumores en el pueblo, libros de bingo y, por supuesto, mi favorito. Eres el Kyuubi Hinchuriki. Naruto solo continuó sonriendo y por alguna razón esto enfureció a Orochimaru, ¿por qué este niño no estaba asustado? ¿Era su vida en este pueblo tan mala que la tiraría por la borda? Bueno, eso es bueno y todo, pero ¿por qué no me dices por qué estás aquí? Bueno, quiero darle un regalo a Sasuke-kun. No estoy seguro de si se balancea de esa manera o no. No soy gay. Perseguir niños pequeños me dice diferente. Cállate. Llegué a un punto dolorido. Orochimaru se estaba enojando y cargó contra Naruto, este chico moriría por la insolencia. Desafortunadamente, Naruto tenía otras ideas. ¿Qué te enseñó Sarutobi Hiji de todos modos? No puedes saber cuándo estás en un Genjutsu. Tanto para el llamado prodigio de Shani. Eso lo detuvo de inmediato, si se trataba de un Genjutsu no podía decirlo y eso lo molestó muchísimo. Trató de disiparlo pero no pasó nada, lo intentó una y otra vez antes de que se rompiera mostrando exactamente lo mismo que había visto antes. ¿Por qué hizo un Genjutsu con todo igual? Sencillo ya había ganado y quería perder el tiempo. Jo, jo, lo disipaste. Bien hecho. Tranquilo chico antes de que te haga uno de mis experimentos. Sí, eso no va a suceder. Todavía estás en un Genjutsu que te puse, tenía dos capas y la segunda capa era un Genjutsu que ralentizaba el tiempo para el usuario dentro del Genjutsu, así que han pasado 5 minutos aquí. Ha pasado más de una hora y mi equipo ya está en la torre. Supuse que era Sasuke a quien querías para sus ojos o algo así, así que tomé precauciones. Caminando hacia el puesto de mando temporal en la torre se encontró con el Okage, y vi Kiyanko. El Okage colocó una barrera a su alrededor para mantenerlos en silencio, bien. Orochimaru está en el bosque. Todos le parpadearon antes de que. Vino tras mi equipo en el bosque, lo olí antes de que nos encontrara, así que no queé a Sasuke y Sakura y los envié aquí con mis clones con nuestro pergamino para que pudiéramos pasar. Tampoco esperen muchos otros equipos además los equipos de hoja y arena para pasar, tenía clones siguiéndolos a todos, pero parece que solo el equipo de arena fue lo suficientemente bueno como para pasar a mi clon. Mis clones dieron pergaminos de repuesto a cada uno de nuestros equipos para que pudieran pasar. Él sonrió. Regresa, ¿Cómo escapaste de Orochimaru? Me subestimó, así que lo puse en un duelo de genjutsu en capas mostrando todo exactamente igual que antes y hablamos. Le dije 5 minutos después de que terminé de burlarme de él sobre el genjutsu y trató 3 o 4 veces de romperlo. Antes de decirle que era un duelo en capas. La segunda capa estaba destinada a ralentizar el tiempo cuando estaba en el genjutsu, por lo que mi clon y él estuvieron en él durante más de una hora mientras yo estaba aquí y fueron poco menos de 5 minutos allí, sonaba bastante enojado cuando escuché el rugido lleno de rabia. A través del bosque hace 5 minutos. Todos parpadearon antes de despedirlo para que se fuera a dormir o algo así durante los siguientes 4 días y medio, así que estuvo listo para las finales o las preliminares dependiendo de cuántos llegaran. Preliminares de salto de tiempo. Todos los equipos LEAF estaban presentes y el único equipo extranjero era el equipo ZUNA con el contenedor Ichibi, tendría que arreglar eso más tarde o informar a Sarutobi si llegaba a la final, no sería un buen augurio para Konoha en su conjunto si un hinchuriki extranjero llega a la final sin ser detectado como hinchuriki. A barra N presume que Ayate tose como si tuviera cáncer de pulmón. Bienvenido y felicitaciones por llegar a la final, ahora sin esperar más, elegiremos equipos para la final dentro de un mes, Hugo Kage-sama, puedo interrumpir. ¿Qué pasa Ayate? Bueno, iba a tomarlo desde allí, así que, murta. Hay demasiada gente, así que vamos a tener preliminares, pelearás contra quien sea que se dibuje tu nombre. Los partidos estaban siendo empatados y Naruto desconectó, desde que comenzó a entrenar a la edad de 4 años, comenzó a sobresalir a un ritmo extremadamente rápido. Lo odiaba no había emoción en la batalla, solo cuando luchaba para proteger a los que amaba, obtenía la emoción del partido, enfrentarse a un oponente más grande que usted y salir victorioso. Ni siquiera consiguió esto cuando peleó en el Bosque de la Muerte contra Orochimaru, bueno, no peleó más como engañado. Lo enfureció sin fin, tuvo que probar sus límites. Quería saber qué eran y si podía superarlos, pero también quería saber de dónde venía esta necesidad de luchar. Supuso que provenía de su sangre Uchiha y de tener un demonio de 50m de altura en su estómago. Para cuando volvió a prestar atención, se dio cuenta de que era Hinata Yuga contra Neji Yuga, el partido en sí fue bastante dramático con Neji, obviamente odiando a Hinata y Hinata, siendo demasiado amable para lastimar a Neji, por lo que perdió y bastante mal al final. Neji en realidad trató de matarla con varios golpes alrededor del área del pecho con la esperanza de dañar su corazón y causar un paro cardíaco, pero los Honins intervinieron en el último minuto para salvar a Hinata de una muerte segura solo para prolongarla hasta que se brindara la atención médica adecuada. Naruto no podía estar seguro, pero estaba seguro de que ya le habían hecho daño. Suspiró sin importarle realmente. Gaara, el contenedor de Ichibi, obviamente estaba loco de mierda y se enfrentaba a alguien igualmente loco. Rokalee. Tal vez no del mismo tipo que loco, pero aún así, el partido en sí fue una buena mirada a lo que hizo Gaara. Tenía poco o nada de Taijutsu o Ninjutsu, controlaba su arena y tenía una defensa automática, aunque Naruto no estaba seguro de si la arena era de Ichibi o del Keko y Genka y de su familia, ya que Suna tenía algo similar antes. El partido mostró una gran apertura para cualquiera que haya peleado contra Gaara, una defensa que reacciona nunca es absoluta. Si obtienes suficiente velocidad, entonces no puedes reaccionar a tiempo permitiéndote golpear al oponente. Todo esto estaba muy bien en teoría, pero aparentemente Gaara era un mal perdedor y tenía una segunda capa de arena en la piel para proporcionar una cobertura adicional, con ella agrietada estaba enojado. Aparentemente, nunca antes había sido lastimado, por lo que verlo recibir un golpe o dos fue ridículo, pero todo llegó a su fin cuando Leé abrió las puertas internas de su cuerpo y destrozó los músculos de las piernas y la parte baja de la espalda, lo que lo llevó a ser atrapado por Gaara. Arena y aplastándose la pierna izquierda y el brazo derecho antes de que su sensei interviniera para salvar la vida de sus estudiantes. Tenten se enfrentó a la hermana de Ichibi, su nombre era Temari y era una usuaria del viento, mientras que Tenten era una usuaria de armas tanto cuerpo a cuerpo como lanzable, lo que significa que fue totalmente superada cuando se trataba de pelear porque Temari usó su abanico para simplemente aplastar las armas. Como insectos al final, Tenten perdió dolorosamente al aterrizar en su abanico de hierro después de ser arrojada al aire. Estos ninjas de arena eran bastante brutales, pensó Naruto y lo entusiasmó tener la oportunidad de luchar contra uno como él, aunque menos entrenado. Naruto de Konoha La cabeza de Naruto se animó al ver que estaba a punto de pelear, vs. Sasuke Uchiha de Konoha La sonrisa de Naruto amenazó compartirle la cara cuando escuchó el nombre de Sasuke, había tenido la intención de golpear al Uchiha por un tiempo y poder hacerlo frente a todos era una ventaja en sus libros. Sasuke ya estaba caminando hacia la arena con su sonrisa patentada de Uchiha cuando Naruto estaba a punto de saltar por encima de la barandilla antes de que Kakashi lo agarrara, ten cuidado con él, obviamente vas a ganar, pero no lo humilles demasiado. Kakashi susurró para que solo él escuchara, Naruto suspiró. Trataré de no lastimarlo. Naruto saltó sobre la barandilla y aterrizó en la arena, pensé que no vendrías, tobe. Naruto simplemente lo ignoró y se quedó allí con los brazos cruzados y una pequeña sonrisa en su rostro, la gente no entendía a qué estaba sonriendo, pero aquellos que lo conocían lo entendían, aquellos que realmente lo conocían. Activa tu Sharingan Uchiha, quiero lo mejor de ti. Una declaración simple pero suficiente para causar que se enoje, ¿qué derecho tiene este dobe para exigir lo mejor de sí? ¿Qué derecho tienes de exigir lo mejor de mí? Tus padres probablemente te abandonaron al nacer porque sabían que eras un dobe, un perdedor sin clan y tu madre probablemente era una Chunin sin nombre que los contagió fácilmente. Kakashi suspiró, Naruto iba a olvidar lo que dijo ahora, Sasuke solo tenía que mencionar a sus padres, ¿no? ¿Sabes qué, Sasuke, creo que es hora de que sepas un poco de la verdad sobre mí? Cerró los ojos mientras el ocaje rezaba a Dios para que no hiciera lo que pensaba que iba a hacer, pero sus oraciones no fueron respondidas cuando se abrieron para mostrar un Sharingan de tres tomoet completamente maduro. Todos jadearon y Kiba lo resumió en dos palabras. ¿La mierda? Sasuke estaba furioso, ¿cómo tienes esos ojos? No sirves esos ojos. Naruto se quedó quieto viendo a Sasuke enojarse más y más antes de simplemente responder. Los obtuve de mi madre. Aquellos que sabían que su madre era Kusina no entendían, pero otros sí. No mostré estos ojos en público para que dejes de ser tan idiota. No, no confío en mis ojos como tú, pequeño tonto. Mi primo tonto. Los compré para mostrarles esto, dijo mientras sus ojos frente a todos se transformaban en su manjequio Sharingan eterno a pesar de que la gente no sabía la diferencia. Otra fila de jadeos de la mayoría de los Honin que sabían lo que significaban esos ojos, para matar a tu mejor amigo. Ahora, tonto, serás testigo del día en que tu vida se convirtió en un infierno durante 72 horas y si sobrevives tanto tiempo, lo perderé. Tsukuyomi. El mundo de Sasuke se derrumbó mientras estaba clavado en una cruz, con el Sharingan ardiendo. Las nupes y la luna eran negras y el cielo estaba rojo con cuervos volando en el fondo. Idiota, tuviste que mencionar a mi madre, ¿no es así? Ahora pagarás, pero primero sabes dónde estás. Un Genjutsu. Sí, el Genjutsu más poderoso conocido por el hombre. Este es el Genjutsu definitivo proporcionado por el manjequio Sharingan. No te diré cómo obtener el manjequio y nunca lo sabrás, solo lo desbloqueé por accidente, pero usarlo causa ceguera. Eventualmente, sin embargo, no tengo ese problema. Naruto se desvaneció de la vista y dejó a Sasuke colgado allí mientras una voz se proyectaba hacia él, aquí soy Dios, durante 72 horas eres mío para hacer lo que me apetezca. De repente, las escenas comenzaron a reproducirse en su mente de la masacre Uchiha, de cómo entró en Naruto e Itachi en su equipo Ambu y todos los cadáveres que vio. Cuando terminó, la voz habló de nuevo, 71 horas, 59 minutos y 59 segundos restantes a Sasuke Uchiha. 20 horas más tarde y su mente aún se mantiene fuerte pero debilitada severamente, Naruto decidió adoptar un enfoque diferente para la pelea y detiene los clips de la masacre. Ahora serás apuñalado durante las 52 horas restantes repetidamente con esta katana. Naruto dijo mientras lo mataba con la katana, pero de repente Sasuke jadeó por aire cuando estaba atado a la cruz de nuevo vivo y bien. Tonto, soy Dios aquí, elijo cuando mueres y cuando no. Pasaron otras 20 horas y apenas aguantaba. Durante las últimas 20 horas, un amigo mío te torturará por insultar a mi madre. Dijo mientras Ikari en su forma de zorro gigante se adelantaba. Conoce a Kyuubi no Kitsune. Tanto Kyuubi como Naruto sonrieron, antes de que Naruto la dejara con sus asuntos. No quería saber qué tipo de mierda estaba haciendo allí. El genjutsu cayó y Sasuke gritó como una niña pequeña antes de colapsar. Pequeño primo tonto. Dijo con una voz fría que envió escalofríos por la columna vertebral de la mayoría de las personas allí. Sin siquiera esperar el anuncio de su victoria, hizo esquivar una bandada de cuervos de regreso a su asiento en los rieles y se sentó ignorando todas las preguntas que le hicieron. Kurenai miró en su dirección y le dio una mirada de arrepentimiento que solo pudo asumir tenía que ver con el secreto que guardaba. La amaba mucho con su vida, pero recientemente se estaban distanciando debido a que Kurenai guardaba secretos. Suspiró y esperó a que se anunciaran las rondas del torneo en un mes, pero antes de que eso sucediera, Naruto activó su mangekyo sharingan eterno y usó a Tsukuyomi con todos los presentes para que se olvidaran de lo que hizo en su partido, dejó que Kakashi, Kurenai y el Okage recuerda pero todos los demás los borró. Mientras estaba haciendo el contenedor de Ichibi, descubrió que cuando entró en el paisaje mental, el Ichibi estaba allí con una correa muy pequeña con un Gaara de 4 años, suspiró. Obviamente, esta era la representación de donde comenzó a escuchar a su demonio, así que pasó junto a él y le dijo al niño que lo siguiera. Ambos caminaron sobre el Ichibi antes de que Naruto lo iluminara con su sharingan rompiendo un genjutsu que se le había colocado, le agradeció efusivamente y permitió que su anfitrión durmiera, a cambio, el Gaara mayor le contó sobre la invasión y como Orochimaru y la arena planeó invadir durante las finales. Naruto solo pudo sonreír, la emoción puede no estar allí cuando se enfrenta a un solo enemigo, pero lo que sucedería cuando se enfrentara a todo un ejército. No podía esperar. Se sortearon los partidos y él consiguió a Neji, mientras que Gaara consiguió a su hermana y se eligieron algunos otros partidos sin importancia. En el último mes, Naruto entrenó más duro de lo que nunca se había esforzado por un propósito y solo un propósito, proteger a aquellos que eran preciados para él en la próxima invasión. Ya le informó a Lokage al respecto y habían acordado varios roles de la gente en el ataque. Retroceso. Okage-sama. Naruto dijo mientras se inclinaba, con esta sola palabra tenía a Lokage preocupado. Naruto nunca usó sufijos respectivos como este, lo que significaba que algo estaba pasando y era serio. Naruto, ¿qué pasa? La arena y el sonido nos van a invadir. Esto provocó una reacción inmediata de Lokage. ¿Qué? ¿Cómo sabes esto? ¿Recuerdas las preliminares? Bueno, todos los demás no. En cierto modo, Sukuyomi les hizo pensar a todos que hice algo más para vencer a Sasuke para que no recuerden mi Sharingan, sin embargo, cuando le hice esto a Gaara del equipo de arena entré. Su paisaje mental. Todos sabemos que él es el contenedor de Ichibi y es conocido por tener sed de sangre, pero lo que no saben es que durante los últimos 400-500 años Ichibi ha estado bajo un poderoso Genjutsu haciéndolo así. Entré en su paisaje mental, conocí a una versión de Gaara de 4 años y liberé al Ichibi del Genjutsu. Ambos me agradecieron y me dijeron lo que pretendían, Gaara ahora también puede dormir. De todos modos, pensé que algo estaba pasando desde que la arena envió a un Hinchuriki a los exámenes de Chunin de naciones extranjeras, dijo con un movimiento despreocupado de los hombros. Esto es muy serio. Cálmate, viejo, Gaara no va a pelear con nosotros y sus hermanos tampoco, ya que le tienen miedo. Dejaré el cacecaje en tus manos, pero uno de mis clones se convertirá en una mosca. Tu hombro en caso de que necesites apoyo. Yo, por otro lado, limpiaré la ciudad de enemigos. ¿Qué quieres decir con limpiar la ciudad de enemigos? Eres un Genin, uno fuerte pero sigue siendo un Genin. Quiero decir solo eso, desde que desperté a mi eterno manjequio he tenido una emoción por la batalla, pero solo cuando está protegiendo a mis seres queridos por alguna razón, no sé por qué y me enfurece por completo saber que no importa cuánto lucho porque no puedo sentir la emoción. Estoy seguro de que Itachi también tendrá este problema, pero él controla sus emociones mejor que yo. ¿Qué haré si mueres? Mikoto e Itachi estarán desconsolados por no mencionarme a mí, Yugao, Kurenai, Gemma y Kakashi. Si se pone mal, invocaré al jefe de los cuervos y sapos y obtengo el contrato o antes de eso, también puedo usar Susanoo en su totalidad, que es la defensa definitiva del manjequio Sharingan. Parece un guerrero etéreo. Yo no úselo porque cuando lo uso tiendo a exagerar y mide 40m de altura, lo que puede ser visto por todos en el pueblo. ¿También en cuanto a que Kurenai me extrañe? Lo dudo, algo me está ocultando y nos está destrozando. No me sorprendería si para el momento en que realmente haga Chun-Lin, si todavía quiero la cita que prometió o no. Y finalmente, me canso de ocultar quién soy. Me revelaré al mundo después de la invasión para impulsar la moral dentro de nuestras filas. Bien, pero investigaremos esto de la emoción por la batalla, se parece mucho a lo que tenía Madara, podría tener algo que ver con el despertar de Eternal. Él asintió y comenzó a alejarse antes de que el ocaje lo llamara, tu padrino está en las aguas termales, así que ve a encontrarlo. Comenzó a alejarse una vez más y estaba a punto de llegar a la puerta cuando se detuvo y miró hacia abajo, no sabrás lo que Kurenai me está ocultando, ¿verdad, Okage-sama? Preguntó con una voz demasiado inocente. Ya te dije que no lo hice. Eso es lo que pensé. Salió de la habitación con un suspiro, ahora tenía sus sospechas de lo que le estaban ocultando usando su sentido común para llegar a una conclusión y si era lo que pensaba, entonces no sería feliz y probablemente nunca confiaría. Alguien fuera de su familia otra vez. Fin del flashback. Pasó tiempo con su familia que no había podido en mucho tiempo, debido a las misiones y estar fuera de la aldea, su madre escuchó lo que le hizo a Sasuke y no estaba contenta. Ella entendió por qué lo hizo después de todo, básicamente la llamó puta a ella y a su mejor amiga frente a todos, pero eso no era excusa. Les contó a ambos sobre la próxima invasión y su madre estuvo de acuerdo en que no iría a la final ya que estaba destinada a estar muerta y un usuario de Sharingan desafiante activaría algunas alarmas. Les habló de su papel en la batalla y ambos se sorprendieron, Mikoto estaba a punto de ir a cazar a Salutobi antes de explicar que era el más adecuado para esto debido a su convocatoria, Sharingan y Susanoo, que de alguna manera era más avanzado que sus hermanos. Ya que podía usar los cuatro brazos en lugar de dos como su hermano. Luego pasó a explicar este sentimiento sobre las peleas que tenía y su madre se sorprendió y comenzó a pensar que a su hijo le estaba empezando a gustar matar, lo cual rápidamente se apartó de su mente cuando explicó que solo sucedió después de que despertó su eterno manje Kyo Sharingan. Le había preguntado a su hermano si tenía el mismo problema de vez en cuando y estuvo de acuerdo, pero como era un capitán de Anbu, tenía batallas con bastante regularidad y sabía controlar mejor sus emociones que él. Prometió tener cuidado cuando peleara, entendía que su familia estaría perdida si él moría repentinamente. El día después de la reunión con el Okage, Naruto fue y conoció a su padrino, que fue una reunión interesante por decir lo menos. Retroceso. Naruto caminaba hacia las aguas termales para buscar a su padrino, por lo que sabía de él por Mikoto, Itachi y Sarutobi entendió que era un gran pervertido y escribió los libros de Icha Icha que leía Kakashi. Honestamente, eso no le importaba porque todos los ninjas mayores tienen sus vicios que les permiten lidiar con el estrés de pelear, pero que Dios lo ayude si alguna vez alcanza su punto máximo con alguien a quien ama. Sus pensamientos se detuvieron repentinamente cuando escuchó una leve risa proveniente de los acantilados que dominan la parte femenina de las aguas termales, sonrió maliciosamente antes de escabullirse detrás de él y patear al pervertido en las bolas, lo que desafortunadamente para él lo hizo perder el equilibrio y caer en la casa de baños. Escuchó los sonidos que podrían describirse como la justa furia femenina golpeando a su padrino, en contra de su mejor juicio, se asomó por el borde y vio a varias de las mujeres más buscadas de Konoha golpeando a su padrino. Kurenai levantó la vista del Sanin para ver desde donde cayó y vio a Naruto sonriendo tratando de contener la risa, era obvio para ella lo que le pasó a Hiraiya, así que se fue sin siquiera decirle una palabra a Naruto o agradecerle por detener a su padrino. De mirarla a ella y a sus amigos. Cinco minutos después, Naruto se cansó de esperar a Gamma Senin antes de entrar en el lado femenino de la casa de baños y arrastrarlo con cuidado colocando a las mujeres bajo un genjutsu para que no supieran que estaba allí y agarró al pervertido. Salpicando un poco de agua sobre Sanin, que estaba golpeando gravemente, se disparó hacia arriba e inmediatamente buscó quien lo empujó y, lo que es más importante, quien lo pateó en las bolas. Vaya, Ero-Senin, cálmate. Ero-Senin, ¿sabes quién soy, chico? Hiraiya el Gama Senin y mi supuesto padrino. Así es, soy Hiraiya el Galán, el sapo sabio y tu padrino, unos 30 segundos pasados antes, que... Naruto Uzumaki Namikaze Uchiha. Dijo con una sonrisa mientras activaba su Sharingan en el nivel 3 Tomoed. Pasó un minuto o dos mientras miraba a su supuesto Aijado que nunca había conocido. ¿Así que eres hijo de Minato? ¿Y de Kusina? Él asintió con la cabeza, entonces, ¿cómo rayos azules tienes un Sharingan? ¿Y completamente maduro en eso? Él suspiró. Mamá era estéril debido a que el sello de Kyuubi fue apresurado, así que Mikoto Kaasan le dio uno de sus huevos que se implantó en ella y luego mis padres se ensuciaron y aquí estoy. ¿En cuanto al Sharingan? Yo lo activé cuando estaba cayendo a mi muerte de la montaña Okage cuando tenía 5 años debido a que nadie estaba allí para cuidarme como debería haber sido mi padrino. Dijo con una voz ligeramente agitada. Hiraiya se marchitó bajo su mirada ¿Cómo estás vivo? Caí a mi muerte y conocí a Kyuubi, que no es malvado ni nada mal entendido. Volví a la vida con una sensación de traición a la aldea y activé mi Mangekyo, al que luego intercambié los ojos con Itachi y tengo el eterno Mangekyo Sharingan. Uh. Ahora, vamos a los negocios, no me importa que no estuvieras aquí porque tuve la oportunidad de tener una familia en un momento de mi vida y todavía no me importa si no quieres estar en mi vida porque honestamente puedo decir desde el fondo de mi corazón que me importa una mierda. Pero hay dos cosas que me gustaría decir y una de ellas es necesaria si quieres estar en mi vida, la primera es que en el testamento de mi padre yo debía firmar el contrato de invocación del sapo junto con mi cuervo una y la segunda lo que necesito si quieres estar en mi vida es entrenar. Siendo el maravilloso maestro de espías que eres, debes saber que vamos a ser invadidos y estaré en el frente eliminando a los enemigos antes de que tengan la oportunidad de dañar a Konoha. Soy fuerte, probablemente el más fuerte de mi grupo de edad y casi más fuerte que Itachi cuando se trata de Genjutsu solo, mi Taijutsu no es nada de lo que burlarse y mi Ninjutsu bueno, digamos que dejo a los clones de sombras aprendiendo Jutsu de la biblioteca de mi padre todos los días para apoyarme y maestro. Oh, mocoso, no hay necesidad de ser tan apático todo el tiempo y si te sirve de algo, recibí una carta de Sarutobi diciendo que estabas muerto, por lo tanto, no he estado aquí en los últimos 13 años. Dudo que el anciano hubiera hecho eso, pero sus asesores también tienen su sello y, dado que no los aclaré en ese momento, es muy probable que lo hayan falsificado. Hiraiya gruñó abiertamente ante eso antes de quitarse un pergamino de la espalda y abrirlo frente a su aijado. Este es el contacto de invocación de Toad, fírmalo con tu sangre. Él asintió y se mordió el dedo antes de escribir su nombre Naruto Namikaze ya que eso era lo que pasaba en pergaminos como este. Hiraiya asintió antes de llevar a su aijado a un campo de entrenamiento aislado y decirle que hiciera el ritual de invocación como de costumbre, pero que pensara en Toad en lugar de Kroos ya que tenía dos contratos. Su control de chakra era mucho mejor de lo que era en el momento de convocar al jefe cuervo y a su hermano, pero eso no le impidió calcular en gran medida la cantidad de chakra necesaria para convocar a Gamabunta, el sapo jefe. Todo el campo de entrenamiento y el que estaba al lado estaba cubierto de humo, agradeció a los dioses que estuviera vacío. Cuando el humo aclaró que todo el clan Toad estaba allí, incluidos los dos ancianos que enseñaron el modo sabio de Hiraiya, se quedó boquiabierto ante la exhibición de chakra. Hiraiya boy, ¿por qué nos has convocado? Yo. ¿De verdad crees que tengo suficiente chakra para convocar a todo el clan de los sapos, incluso hasta el último renacuajo? Bueno, eso esperaba ya que solo te conozco como nuestro invocador. Ah, mi error. Fui yo quien los convocó a todos. Todos los sapos miraron a la derecha para ver una versión de 13 años del aspecto de Minato y jadearon. ¿Qué? ¿Tengo algo en la cara? No Gaki, te pareces a tu padre. Oh, qué bueno. Él les hizo señas. ¿Padre? Fukusaku finalmente habló. Conoce a Naruto Uzumaki Namikaze Uchiha. El mocoso de Minato y Kusina lo dejé firmar el contrato porque estaba en la voluntad de Minato que lo hiciera. ¿Así que quieres que te prueben los derechos de invocación? Sí por favor. No necesitas Gaki, puedes convocarnos. Mi nombre es Gamabunta, soy el jefe sapo y fui familiar de tu padre. Mi hijo Gamakichi será tuyo. Un pequeño sapo rojo y naranja saltó y aterrizó a sus pies, yo. Gracias por dejarme convocar a su clan, pero deberían irse, creo que el uso de chakra y el humo han atraído una atención no deseada. Él sonrió, ellos asintieron y todos se dispersaron antes de que él se volviera hacia un pez que miraba a Jiraiya. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con qué? Acabas de convocar a todo el clan Toad. ¿Sabes cuánto chakra requiere eso? No. Dijo que es un tono feliz. Alrededor de dos veces y media la cantidad de chakra que tienen y el okage. Dijo rotundamente. Oh, bueno, ¿ahora qué pasa con el entrenamiento? Bien Gaki, activa tu Sharingan y copia esta técnica. Pasó por varios sellos manuales antes de decir Ninpou, Ard y Jizo. Su cabello se extendía a su alrededor y lo cubría en un tipo de barrera defensiva. Esta es una barrera defensiva que hice con cabello, puede contener cualquier cosa más baja que un jutsu de rango B y también es extremadamente útil para la defensa de Taijutsu. Dejó pasar la técnica antes de pasar por algunos sellos manuales más y decir Ninpou, Ard y Jigoku y agujas de cabello disparadas hacia un árbol opuesto. Esto estaba destinado a ser usado con la primera técnica que te mostré, pero obviamente se puede usar solo, ahora ve y déjame investigar un poco. Ven a buscarme si necesitas ayuda o más técnicas. Naruto asintió antes de agradecerle y dejarlo con su investigación. Fin del flashback. Después de su reunión llena de acontecimientos con su padrino, Naruto decidió pasar el resto del mes trabajando en su recreación de jutsu para la próxima invasión. Él creía firmemente que estos jutsu ayudarían a salvar su vida y la de sus amigos. Estuvo en la biblioteca en un momento, bueno, sus clones lo estaban y uno de ellos estaba en el escritorio que su padre usó antes de que él escribiera la teoría de jutsu antes de quedarse atascado en una secuencia de sello de mano en particular, cada vez más frustrado, el clon golpeó su cabeza repetidamente. El escritorio solo para que algo cayera sobre su cabeza y se disipara. Naruto obtuvo los recuerdos y fue a ver que era, aparentemente sobre el escritorio de su padre había una insignia de hoja grabada como en las bandas para la cabeza que usan los ninjas y la mitad de la hoja se cayó y aterrizó en la cabeza de los clones. A Naruto no le gustó la idea de que parte de la biblioteca de su padre se estaba cayendo a pedazos, así que fue a guardarla pero encontró dentro dos pergaminos, realmente sorprendido de que sacara los pergaminos para encontrar las técnicas legendarias de su padre. El Rasengan y el Iraisin. Naruto tomó nota de que estaban muy bien escondidos aparte del hecho de que el pequeño agujero no tenía sellos activos sobre él y tuvo que admitir que no importaba porque nunca se le habría ocurrido mirar allí. Volviendo a colocar el Iraisin en el agujero, dejó algunos clones para trabajar en el Rasengan con la esperanza de bajarlo dentro de las dos semanas que quedaban antes de la final, un clon se disipó después de leer las instrucciones y no podía dejar de reír. Aparentemente su padre había hecho este jutsu y lo explicó pensando en los niños para que entendieran cómo crear la bola de chakra, quiero decir en serio, ¿quién usa globos de agua? Los pasos 1 y 2 fueron sobre el uso de chakra y aprender a manipularlo en una forma, los terminó con bastante rapidez debido a su práctica elemental con los chakras Raiton y Katon que necesitaban algo similar para los ejercicios avanzados que se le ocurrieron. El paso 3 fue combinar los pasos 1 y 2, lo que a Naruto le resultó bastante difícil, como mirar a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo, lo que lo irritaba muchísimo. Eventualmente encontró una forma de evitar esto usando un clon de shadow para realizar el paso 2 mientras realizaba el paso 1, pero no estaba contento con él debido al hecho de que Itachi lo había perforado a la perfección en lo que respecta a jutsu. Le contó a su madre y a su hermano que había encontrado los pergaminos para el jutsu de su padre y ambos estaban felices por él. Su hermano le preguntó si podía aprender el Rasengan, pero dijo que el Iraisin era el legado de su padre para él y solo para él hasta que sus hijos nacieron. Edad suficiente. Naruto estuvo de acuerdo, pero estaba triste porque no quería aprender Iraisin, sin embargo, entendió de dónde venía su hermano. Con dos días restantes y alrededor de 400 globos para la etapa 3 desperdiciados, Naruto finalmente terminó el Rasengan pero no sin la ayuda de un ejército de clones, tuvo que darle crédito a su viejo que era un genio en todos los sentidos de la palabra y mientras algunos del genio de su padre le pasó a él en ciertas áreas, como la teoría y la creación de jutsu, no pensó que estuviera al mismo nivel que su padre, pero sintió que lo compensó con pura determinación. Finalmente llegó el día de la final, estaba parado en el centro de la arena con el resto de los finalistas. Su hermano estaba en las gradas con Sasuke y tenía una pequeña sonrisa de orgullo en su rostro mirándolo. Su ascenso fue algo definitivo, los exámenes eran solo formalidad. Siendo el experto en genjutsu que era y conociendo los planes para la invasión con anticipación, le permitió ver que había varios Honin en el estadio bajo un enje de genjutsu para que los enemigos no pudieran distinguirlos de civiles al azar, sin embargo, si fueras un genjutsu especialista, se notaba que había un genjutsu sobre ciertos civiles. Fue sacado de sus pensamientos cuando una tos llamó la atención de los finalistas, el mismo supervisor enfermizo que estaba en las preliminares estaba parado frente a ellos luciendo tan enfermo como siempre. Naruto se preguntaba si fingió su enfermedad como él mismo fingió ser el último en morir. Aparentemente, estaba programado para rastrear al San Honin conocido como Baki antes de que Naruto le diera a Lokage conocimiento sobre la invasión, lo habrían matado debido al hecho de que no podía esconderse de los enemigos gracias a su tos y eso lo habría hecho amigo. Yugao triste. Afortunadamente, fue cancelado y Anbu fue asignado gracias a la información de Naruto, a lo que Yugao le agradeció continuamente hasta que dijo que no había necesidad de agradecerle. N barra A. Todavía tose como si tuviera cáncer de pulmón, bienvenidos a la final de los exámenes de Chunin, mirad con vida. Vosotros sois la atracción principal. El Lokage se puso de pie haciendo todo lo posible por no ignorar al falso kacekage que estaba a su lado para pronunciar su discurso para comenzar los exámenes finales de Chunin. Bienvenidos todos y cada uno a los exámenes finales de Chunin. Recibió un rugido de aprobación de la multitud. Ahora que he dado la bienvenida, disfrutemos de los exámenes, por favor no abandonen sus asientos hasta el intervalo e incluso entonces no abandonen el estadio. Gracias y disfruten. Dijo en un tono feliz antes de volver a sentarse. Está bien, escucharon a Lokage, todos ustedes, excepto Neji Yuga y Naruto Uzumaki, vayan y esperen en el palco de los concursantes. Dos minutos después, Naruto y Neji estaban solos en el campo mirándose el uno al otro, ¿están listos ambos luchadores? Recibió dos asentimientos empieza. No pasó nada por un momento antes de que Neji sonriera y dijera. Deberías rendirte en último lugar, el destino ha decidido que debo salir victorioso. En un tono de hecho como si supiera que iba a ganar. Odio cuando la gente me subestima. Naruto dijo claramente con una voz monótona que recordó a varios Honins de Itachi Uchiha. Neji levantó una ceja, el destino me ha determinado a ganar desde que nací, seré un genio seleccionado por el destino y tú eres el último muerto seleccionado por el destino. Menciona el destino una vez más y voy a probar un nuevo Genjutsu contigo que será extremadamente doloroso. Dijo con los ojos ligeramente entrecerrados, el Honin que sabía de su fuerza oculta y su inclinación por Genjutsu se encogió, todos sabían que tenía habilidades en el arte que superaban a Itachi a su edad e incluso a Kurenai ahora. El destino ha, no pudo terminar, Naruto determinó que su nivel de Genjutsu era lo suficientemente alto y Ikari explicó que debería poder lanzar Genjutsu con contacto visual sin el Sharingan ahora como lo hace con Jutsu dependiendo si el memorizado el flujo de chakra o no para el Jutsu. Naruto miró a los ojos sin el Sharingan y dijo con calma. Magen. Noroha no Tori pasaron los segundos mientras la multitud observaba y vio a Neji con una mirada brillante en sus ojos que mostraba que actualmente estaba bajo un Genjutsu y Naruto parado allí con los brazos cruzados antes de que Neji comenzara a gritar y a sostenerse la cabeza con dolor. Aquellos que conocían el sello de pájaro de la jaula que estaba marcado en cada miembro de la rama sabían como se veía, pero los Yuga sabían que era un Genjutsu. Después de un minuto o dos de gritar, detuvo el Genjutsu y Neji estaba inconsciente en el suelo babeando. Brutal pero efectivo, le advertí que no mencionara el destino. Dijo en nada más que un susurro cuando se anunció al ganador, todos en el palco de participantes excepto Gaara lo miraron de forma extraña, ¿qué? Le advertí y Genjutsu puede ser muy doloroso. Ignoró todos los partidos hasta la segunda ronda y escuchó su nombre nuevamente, aparentemente estaba peleando contra Gaara. Ambos se miraron y asintieron antes de Shunshining al campo en sus respectivos parpadeos de arena y cuervos. Muchos se sorprendieron al ver que conocía al cuervo Shunshin de Itachi y se preguntaron si estaba entrenando al niño, pero se negó a responder preguntas incluso a Sasuke, quien todavía estaba tratando de que Itachi lo entrenara. Naruto miró a los ojos de Gaara, su hermano Hinchuriki en todo excepto en la sangre. Vamos a darles un buen espectáculo, ¿eh hermano? Gaara en realidad sonrió, asustando a la mierda al equipo de Shuna. De acuerdo hermano, vamos a ver como uno contra nueve. Honin, que conocía el plan pero no sabía lo que contenía Gaara, abrió mucho los ojos y los civiles, que eran lo suficientemente inteligentes como para captar la referencia esperaban que matara a su demonio local. Justo cuando estaban a punto de comenzar, comenzaron a caer plumas del cielo, aparentemente Orochimaru ordenó que la invasión se adelantara en el tiempo debido a su experiencia previa con Naruto en el bosque de la muerte. Parece que tenemos que esperar hermano, contener a tu familia y amigos y hacer todo lo posible para contener a los ninjas de Shuna, voy al frente y trataré de no matar a los ninjas de Shuna ya que Orochimaru está detrás de esto. Gaara asintió con la cabeza antes de que Shunshining se dirigiera al palco de los concursantes y envolviera un domo de arena alrededor de sus hermanos y Honin-sensei, solo para que Shunshining se marchara de nuevo y colocara más ninjas de Shuna en el domo. El Honin bajo Genjutsuenge lo lanzó y comenzó a luchar contra Saunisand Ninja, ambos estaban cayendo bastante rápido debido al hecho de que Konoha empleó su famoso trabajo en equipo y utilizó el elemento sorpresa. Naruto apareció frente a Kakashi y el otro Honin, tengo órdenes, Kakashi y tú sabes sobre Gaara, así que me iré para perderme en el camino hacia la vida. Dijo antes de desaparecer en un crujido de relámpagos por la velocidad. Desarrolló dos Shuns indiferentes, uno de ellos fue desarrollado para la velocidad y uno de ellos fue desarrollado para la distracción, por lo tanto, Lignin y Crows. Naruto llegó a un techo lejos de la acción antes de pasar por varios sellos manuales y decir cuchillos en un jutsu. Karasu no Sensir Yogan, brigada de guerreros cuervo. Cien puffs de humo aparecieron ante él y cuervos con diferentes conjuntos de armaduras se quedaron mirando a su invocador. Naruto Sama, ¿por qué has convocado a toda la brigada? Mi casa está siendo invadida, debes buscar en la aldea y atacar a cualquier ninja que use de además de arena o sonido. Mátalos si quieres, no me importa. Sí señor. El cuervo líder prácticamente gritó de alegría, ya casi nunca lograba que toda su brigada luchara junta. Todos los cuervos volaron en diferentes direcciones antes de que el mismo Naruto sintiera que se usaba una gran cantidad de chakra cerca de la puerta principal, supuso que se estaba usando para invocar algo, ya que era del tamaño necesario para una invocación de jefe o una invocación grande. Corriendo hacia la puerta principal, a Naruto le pareció un poco desconcertante que la aldea estuviera vacía de shinobi, excepto en el estadio, y luego recordó el plan de tres etapas que el Okage ideó para cualquier invasión. Etapa 1. Asegurar a los prisioneros. Etapa 2. Evacue a los civiles con Henin mientras Chunin evacua a los VIP. Etapa 3. Tomar represalias. Naruto no iba a dejarlos entrar a la aldea debido a la cantidad de daño que una invocación de ese tamaño podía causar, así que antes de que entraran tendría que cuidarlos. Estaba empezando a sentir la emoción de la batalla. Iba a disfrutar de la batalla, pero no del asesinato en sí, sin embargo, esa era la vida de un shinobi. Al llegar a la puerta, se dirigió a la parte superior del arco para poder ver la amenaza que se acercaba, había tres serpientes del tamaño de un gran tren. Suspiró y bombeó suficiente chakra para convocar a los VIP tercero como los llamaba Hiraiya. Gamabunta, Gamairo y Gamaken. Kuchiyo Senohutsu Naruto estaba parado sobre la cabeza de Gamabunta, muy bien, muchachos, escuchen, estamos siendo invadidos y pensé que les gustaría algunas carteras de piel de serpiente. Vamos a mostrarles a esos tontos por qué no te metes con nuestras casas, ¿de acuerdo? ¿Qué decís Bunta, Hiroiken? ¿Las bebidas van por mi cuenta esta noche? Gaki, me gustas más y más cada vez que me llamas. No tengo gracia, pero haré lo mejor que pueda. Trataré de ayudarte, pero soy tope. Dicho esto, los tres sapos saltaron hacia las serpientes, Gamaken cayó del cielo apuñalando rápidamente a la serpiente de la izquierda con sus espadas de duelo, una en la cabeza y otra en la cola. Sin darle la oportunidad de disiparse antes de que muriera. Gamairo aterrizó encima de la serpiente de la izquierda haciendo que se disipara y Gamabunta aterrizó frente a la serpiente, Bunta, dame aceite. Derecha. Bunta roció una gran corriente de aceite a la serpiente que estaba demasiado sorprendida por la repentina entrada del sapo jefe para hacer algo, pero Naruto creó una corriente de fuego que encendió el aceite quemando viva a la serpiente obligándola a disiparse. Bunta, tú y tus hermanos pueden quedarse y ver esto si quieren. Dijo mientras todos miraban hacia el ejército a una milla de distancia de mil fuertes. Está bien Gaki, quiero ver de qué estás hecho de todos modos, no te mueras, todavía me debes a Saki. Sabía que te importaba jefe. Naruto dijo con una pequeña sonrisa antes de saltar del sapo y comenzó a caminar hacia el ejército enemigo. Se sintió emocionado de poder luchar contra un número tan grande por su cuenta, pero una parte de él se sintió triste porque tendría que matar a tantos hoy. Perdóname por lo que estoy a punto de hacer, solo me consuela el hecho de que esto es para mi hogar y debe ser destruido para permanecer a salvo, perdóname Kurenai. Incluso después de todas las cosas que pensó que ella estaba escondiendo, todavía la amaba con todo su corazón y no podía soportar pensar en ella mirándolo como un monstruo por lo que estaba a punto de suceder. Desactivó sus sellos de resistencia y los pesos de chakra para darle un impulso de velocidad. Ikari-chan, estás conmigo ¿verdad? Siempre he estado contigo y siempre estaré contigo, Naruto. Gracias por quedarte conmigo Ikari, estoy un poco asustada en este momento. Me refiero a que me he enfrentado a varios ninja fuertes y he salido victorioso, pero este es un maldito ejército, espero que mi padre y mi madre me estén observando desde arriba, porque mi leyenda está a punto de comenzar de verdad. Estoy seguro de que están orgullosos de ti, Naruto. Él sonrió al sentir que ella observaba cada uno de sus movimientos, lista para prestarle chakra si era necesario, colocó su fachada estoica y continuó caminando hacia el ejército que se detuvo tan pronto como vieron a alguien acercarse. Se rieron cuando vieron a un niño de no más de 14 años parado frente a ellos con los brazos cruzados. Tres invocaciones clasificadas como jefe observadas desde atrás en todo su esplendor, atrayendo la atención de varios Honin que comenzaron con la etapa 3 del plan. Estarían aquí en menos de 10 minutos. Un Honin de Suna se adelantó desde el ejército y se rió. ¿Envían a un niño a pelear una guerra? ¿Qué clase de pueblo es este? Tengo una pregunta. Dijo haciendo que todavía se rieran de él. ¿Y qué sería eso? ¿Quieres bailar? Dijo antes de sonreír y activar su sharingan, lo que provocó que varios miembros del ejército flaquearan incluso antes de comenzar. Comenzó a caminar hacia el ejército antes de acelerar y finalmente correr a toda velocidad hacia el ejército. Quiero bailar. Dijo mientras se encontraba con el primer hombre en el ejército rompiendo rápidamente su cuello. Usando su velocidad superior de meses de entrenamiento con sus sellos de resistencia y pesos de chakra, hizo un trabajo rápido con la carne de cañón más pequeña del ejército. Estaba siendo brutalmente eficiente cuando se trataba de matar al enemigo porque no quería desperdiciar energía que estaba seguro que necesitaría. Saltando sobre unos 20 enemigos antes de aterrizar con los pies sobre los hombros de un ninja enemigo y girando su cuello para romperlo, cayó hacia adelante y usó su peso para agarrar dos kunai de la bolsa del enemigo. Los ojos de sharingan ardían contrayendo toda la información que estaba tomando al predecir varios movimientos del enemigo que le permitían reaccionar, arrojó el kunai que robó y los hundió en los cofres de dos enemigos, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que un saunnin lanzara un kunai con una nota explosiva hacia él con la esperanza de lastimarlo. Con la previsión del sharingan, vio venir el kunai y lo atrapó en el último minuto en el aire antes de pegarle la etiqueta a un enemigo y patearlo hacia una multitud y arrojar el kunai de vuelta al ninja del sonido dejando que la etiqueta explotara cerca de la amigos ninjas. Mientras esto sucedía, una multitud de honin se estaba formando por la convocatoria, vieron como este niño de 13 años destruía sistemáticamente alrededor de 60 shinobi en menos de 10 minutos y ni siquiera parecía sin aliento. Mierda, mira el Gakigo. Llegó la voz de Anko Mitarashi, recibiendo asentimientos de varios otros honin, incluidos Ibiki, Kakashi, Gai y Kurenai, que habían terminado en el estadio y vinieron a sostener la puerta mientras enviaban a sus equipos genin a los refugios. Kakashi observó con Itachi como Naruto fue expulsado de la multitud por un fan que empuñaba a su una ninja, los primeros instintos de Kakashi y Itachi fueron correr hacia él y ayudarlo a levantarse, pero la espada de Gamabunta los detuvo en su camino, no pasarás. El Gaki quería esto y lo conseguía. ¿Por qué? Dijo algo acerca de que la gente se interponía en el camino. Itachi y Kakashi retrocedieron mientras observaban a Naruto ponerse de pie y limpiarse el polvo de la piel, hacía tiempo que había perdido su camiseta en la pelea y ahora estaba con el torso desnudo frente al ejército de pie desafiante. He estado esperando la oportunidad de usar esto, 4 meses con 200 clones trabajando 12 horas al día para recrear este jutsu que se ha perdido en el tiempo, tenga en cuenta que aún no está completo, pero aquí vamos. Dijo mientras realizaba varios sellos manuales y reunía suficiente chakra comprimido en sus pulmones para invocar a Gamabunta dos veces antes de decir Katon. Kamekiaku. Un chorro de fuego salió de su boca y cuando llegó a 5 metros de él, de repente comenzó a descomprimirse, ensancharse y crecer en altura hasta que hubo un muro de llamas de 15 metros de ancho que se sentía tan intenso que varios de los Honin tuvieron que mira hacia otro lado. 200 hombres, en cuestión de minutos. Destruido. Aniquilado. Diezmado. Los Honin de Konoha observaron con asombro y un poco de miedo cuando vieron nacer un jutsu legendario en un niño que todos asumieron que era un demonio, esa era la peor combinación posible. Anko silbó con admiración ante la demostración de poder. Ikari-chan, ¿cuánto chakra me queda? Alrededor de dos tercios de, usar tanto chakra en el jutsu tuvo resultados sorprendentes, pero te costó algunas de tus reservas, las recargaré cuando llegues al 30%, de lo contrario te traería fatiga innecesaria. Arigato y Karichan ahora la lección 1. Taijutsu está terminada, la lección 2. Ninjutsu está actualmente en progreso. La lección 3 aún no ha comenzado y, como bonificación adicional, ¿por qué no incluir la lección 4, que es Kenjutsu? El ejército restante, que era de unos 750 enemigos, lo miraban como si fuera un loco, no conocían a nadie que tuviera tanto chakra o tanta habilidad a su edad, pero estarían condenados si se rendían, su país estaba en juego. Y tan pronto como este chico estuviera fuera del camino, tomarían la delantera y tomarían la delantera. Lástima que aún no habían notado el grupo de Honings por la convocatoria. Kagebunshin no jutsu un clon apareció a su lado y ambos asintieron el uno al otro y comenzaron los sellos manuales necesarios para realizar el jutsu que tenían en mente, Katon. Karyu Endan Futon. Daitopa el original exagró un dragón mientras el clon creaba un ráfaga de viento extremadamente fuerte para aumentar la fuerza de los dragones desde un rango abajo hasta un rango alto, parte del ejército no estaba preparado para lo que se avecinaba y eliminó a un grupo de 30 ninjas una vez más, causando estragos dentro de las filas enemigas. Última parte de la lección 2 por ahora, chicos, prepárense. Ikari-chan, prepárate, por favor, esto va a drenarme casi en un 25%, así que si pudieras volver a llenarme, sería genial. No hay problema, Naruto-kun dijo sin darse cuenta del sufijo, kun que agregó por accidente. Kakashi tenía los ojos muy abiertos por lo que estaba viendo hacer a Naruto, esto se estaba convirtiendo en una masacre en lugar de una invasión y la combinación de jutsu que vio que Naruto usaba era increíble. La mayoría de los honin no tienen la armonía para hacer ataques como ese, pero supuso que cuando haces el ataque con un clon de ti mismo, el tiempo no era realmente tan importante. Sus ojos se abrieron aún más cuando escuchó el próximo jutsu de Naruto, no sabía que Naruto había logrado mejorar esto. Raiton. Tahura yon zurró alrededor de su cuerpo, un rayo pareció salir disparado de él y disparó ambas palmas hacia adelante en un movimiento de empuje para comenzar el jutsu. 10 rayos masivos leones salieron disparados de su palma y miraron hacia el ejército antes de cargar un buen espacio aparte. Saltando al ejército, los leones se dispersaron dejando el impactante efecto que mató a unas 30 personas por león y dejando a otros atónitos. Unos buenos 400 hombres quedaron en pie de los 1000 originales que se acercaron a las puertas. Hikari-chan, recarga por favor. Ya está pasando Naruto-kun. Dijo sin que ninguno se diera cuenta de nuevo del sufijo. Naruto escuchó vítores detrás de él y se dio la vuelta para ver alrededor de 150 honin mirándolo y lo que quedaba del ejército, escuchó un jadeo colectivo de ellos. Le tomó uno o dos minutos darse cuenta, pero se dio cuenta de que estaba usando su sharingan y no tenía ningún genjutsu cubriéndolo, suspiró. Ah, mierda. Ratos fuera de la bolsa Naruto. Sin mierda. Suspiró de nuevo antes de volverse hacia el ejército, lección 2. Ninjutsu, completar. Lección 3. Genjutsu, comenzar. Miró al ejército y lanzó un genjutsu de área amplia que devoraría su chakra como una perra ya que estaba tan extendido que lo creó para aprovechar un genjutsu que alguien ya había hecho, sería un duelo en capas con el primero. Capa que muestra a los compañeros de equipo del oponente convirtiéndose en un clon del lanzador y la segunda capa activaría un genjutsu sutil que alguien hizo hace mucho tiempo llamado. Magen. Iga y Mosonujutsu las dos capas se fusionan para convertirse en un gran genjutsu que obliga al receptor del genjutsu a pensar que está siendo atacado por clones de sí mismo cuando en realidad son solo sus compañeros de equipo bajo genjutsu. Se olvidan de verificar gracias a la segunda capa de genjutsu que induce un ataque de paranoia que les hace pensar que están siendo traicionados por alguien. Magen. Hinsei no Uragiri dijo lo suficientemente alto para que los Honin escucharan la convocatoria, Itachi sonríe mientras todos ven a Sandan Saun enfrentarse entre sí tratando de matar a sus enemigos que se han infiltrado en sus filas. Itachi eligió explicar este genjutsu ya que nadie excepto él y Naruto lo sabían, este genjutsu es un genjutsu que creó cuando era más joven, decidió que es una técnica que no debe usarse contra un camarada. Lo hizo puramente. Para poner a los enemigos unos contra otros. Él piensa en genjutsu desde fuera de la caja, por así decirlo, en lugar de superponer genjutsu como lo hacen la mayoría de los Honin. Él crea las capas y las fusiona para que sea más difícil que se rompan y solo él sabe cómo hacerlo. Sé la teoría de cómo hacerlo también, pero no puedo, él es mejor en genjutsu que yo. Esta técnica hace que el enemigo piense que sus filas están infiltradas por clones de sombra antes de que se vuelvan paranoicos debido a la segunda capa de genjutsu que utiliza un genjutsu creado hace mucho tiempo llamado magen. Iga y mozo no jutsu. Se olvidan de escapar debido a que la segunda capa los ataca con paranoia y pronto todos se vuelven unos contra otros. Cuando Itachi terminó de explicar el genjutsu, solo quedaban 70 hombres, decidió detener el genjutsu y pasar a la lección adicional de genjutsu. Los hombres gritaban sobre cómo mataron a sus propios amigos y solo ahora se dieron cuenta de que estaban en un genjutsu. Felicitaciones a aquellos de ustedes que quedan, han sobrevivido a las tres situaciones de combate estándar que me enseñaron mis sensei anteriores. Ahora, esto estaría muy bien, pero decidí agregar una lección adicional hoy para explicar por qué me gané apodo como el diablo rojo de Konoha, genjutsu. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos a la clase, lección 4. Genjutsu, comienzo. Desembainando ambos sables de chakra lentamente con uno en agarre inverso mientras el otro estaba sostenido hacia adelante, pasó su chakra a través de las cuchillas e hizo que el brillo fuera visiblemente rojo sangre, el honin permaneció junto a la convocatoria asombrado por las armas. Chakra Sabers eran realmente raros hoy en día, ya que eran difíciles de fabricar y aún más difíciles de encontrar los metales para ellos, Uzu solía ser un proveedor clave para chakra Sabers antes de que cayera. Sin perder más tiempo, corrió a altas velocidades de honin antes de decapitar a 3 y cortar las gargantas de otros 2, esquivando el kunai mejorado por el viento de un sunanin. Naruto rápidamente usó su velocidad para cortar en puntos clave del cuerpo para hacer que el ninja se desangrara. Rápidamente. Esto continuó durante 10 minutos, Naruto usaría su velocidad y la flexibilidad acumulada de su entrenamiento para atravesar a los enemigos antes de cortar una arteria sin protección o apuñalarlos en el hígado por la espalda. Cuando todo estuvo dicho y hecho, un hombre se alejó de Naruto suplicando clemencia. Regresarás con tu precioso sunagakura y les dirás por qué es una mala idea atacar mi hogar, arrasaré con suna si lo consideran. Esto de nuevo y no me detendré hasta que haya desgarrado a suna a Sunder. ¿Me entiendes? El hombre asintió rápidamente antes de darse la vuelta y huir, el mundo sabría por qué atacar su casa era malo, sabrían hasta dónde llegaría para proteger a sus seres queridos y sabrían que había un usuario de Sharingan además de Itachi, Kakashi y su primo pequeño tonto dejado en el mundo. Suspiró antes de volverse hacia los honin que estaban a media milla de distancia con la convocatoria. Empezó a alejarse de la masacre que se llevó a cabo y dejó los cuerpos. Cuando logró alejarse de los cadáveres, miró fijamente al honin antes de activar su eternal mangetio Sharingan y volverse para enfrentar las secuelas de la vista de batalla, Amaterasu. Las llamas negras cubrieron los cadáveres quemándolos hasta que no quedaron más que cenizas, envainó sus sables y comenzó a caminar hacia los honins. Lo último que recordó antes de desmayarse fue que Kakashi y Itachi gritaron su nombre antes de que cayera de bruces al suelo, recordó haber pensado en como Kurenai ni siquiera lo miró cuando colapsó. Tendría que resolver las cosas entre ellos antes de que su relación fuera más lejos, ella estaba empezando a lastimarlo bastante y lo habían lastimado demasiadas veces como para no intervenir más. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.